pues bien mis amigos estamos aquí en otro pequeño proyecto de la misma Chevy Aventura Chevy Aventura como le quieras llamar en español el problema con esto es que está dañado este día es noche y a este no les pude mostrar la pieza que está instalada la misma vez pero el problema que tiene que esta está dañada aquí estas piezas también están dañadas se quebraron y pueden escuchar el clic para encender las luces y aquí está dañada una de esas aparte de eso está muy como muy opaca ya de que tanto se ha usado como que se queman estos plásticos se ahuman o se ponen este feos por dentro tipo de entregrizaje negruzco está muy mal volvemos a lo mismo fuimos a la yarda y vamos a traer otro y esperemos que los controles no haya ningún problema que estén funcionando bien les repito la razón por la que traje esta pieza porque esto está dañado y este y esto es igual vamos a tener que quitar esta pieza o estas piezas eléctricas que son en este caso son los switches y los focos la manera más fácil que vamos a hacer es si alcanzan a verlo aquí tiene una especie como de estamos hablando de una especie como de clip que una vez que lo insertas se abre y se detiene la base del foco si las afamos que está afuera ahí está como pueden ver es fácil y sencillo nada más puede meter un desarmador plano delgadito y a tratar de empujar hacia abajo ojalá de una punta primero y sale está este es sencillo switch el que sé que no puede escuchar que se active y se desactive no se prende se para el foco aquí está se van a quitar también y ya una vez que mañana temprano mejor dicho en la tarde porque les voy a repetir el trabajo en las mañanas y a mañana en la tarde los voy a llevar allá a la o les voy a mostrar a la ven la chevia aventura aventura como es que está dañado este de aquí como que estas veces ya no sirven si pueden ver aquí también tiene una especie como de ganchos igual de seguridad y acá sólo está plano en esta punta lo cual nos indica que esta pieza empotraría así y lo que tenemos que hacer es de este lado contrario meterle un desarmador y tratar de bajar este hacia abajo y deslizarlo y dejarlo caer así es de que mis amigos para mí va a ser una larga noche y un día más de trabajo para ustedes va a ser un instante pero vamos a regresar mañana hasta estos 6 indiferentes a los que está a los que está instalado en los originales esto es lógico también esta pieza original de otra de otra vez pero los repito está en mejores condiciones y aparte no me gustó los repito estaba muy negruzco esto se había dañado de aquí no, mañana se los muestro les dicen que por hoy es todo y buenas noches pues como les había prometido mis amigos ya estamos aquí esa es la pieza que les repite y aquí vamos a cambiar las luces y los switches los controladores de las puertas les había dicho que había que meter un desarmador ya lo metimos y ahora hicimos un palanqueo y logramos entrar y aflojarlo como pueden ver aquí no está no está dañado es la pieza que vamos a cambiar si pueden ver es un falso entonces vamos a cambiarlo ahí tenemos este esta pieza que vamos a reemplazar con sus switches y todo va a ser la única opción cortar en algún punto y reemplazarla aquí están los tres cables los cuales nos van a ayudar a a conectarse en las otras puntas una vez que cortemos para poder hacer una buena adaptación y dejarlo como estaba ahí es el causal eso es que está dañado les repito podríamos haberlo dejado así pero ya que fuimos allí y conseguimos la pieza completa pues no hay nada mejor que cambiarla y dejarla bien para que así de esa manera podamos hacer reemplazo sin ningún problema que todo quede bien ahí como pueden ver también hay un problema aquí de que está como abierto no sé qué pasó pero si se pudiera vamos a quitar toda esta base y este y verificar que si es que se puede si no vamos a tener que dejar así pero eso nada le afecta porque el problema realmente era en los controles y las luces que no se apagaban bien que había fácil el último cuando estamos esto lo que encontramos está quebrado así que mis amigos vamos a hacer eso vamos a desconectarlo vamos a ensamblarlo y hacer lo que funciona otra vez y la repitición de esta base si se puede vamos a vamos a que se puede hacer aquí si no ya nos conformamos con el problema principal que es este que es por el cual estamos este aquí así es de que manos a los amigos de siempre las herramientas como repito siempre adecuadas en este caso va a usar esta esta herramienta la que siempre usa para liberar para liberarlas a los seguritos tratan de no darle muy fuerte porque los pueden quebrar pero siempre usan estas herramientas para poder liberar cualquier tipo de conexión de switch porque todos traen sds ese problema que tienen que estar bien asegurados y para eso usan las herramientas adecuadas no trates de jalarlo fuerte o sin las herramientas que tú mismo te has proporcionado ya que pues corre el riesgo que estas estas piezas estos plastiquitos que detienen el seguro del conector tiendan a quebrar así después ya para los conectas pues de quien haga la misma conexión y puedes tener problemas así es de que recuerda siempre hacer eso que las adecuadas en este caso solo empujar hacia hacia frente un poco y liberar el switch lo mismo se hace el otro la celebró poco y se libera el switch las dos después de las dos muescas que están aquí que las en las veces seguro se detienen una vez que han entrado aquí con estas patitas así es de que herramientas adecuadas y háganlo con cuidado ya que los plásticos son muy delicados continuo ok mis amigos ya tenemos que desconectar toda la pieza como pueden ver que la tenemos que desconectar ahí es para que quitamos este el último conector que va aquí y parece que este es solo este es solo un plástico este plástico como que estaba desviado así por qué razón no sabemos pero lo que si vamos a hacer es es meterle este pegamento como pueden ver se mueve vamos a meterle pegamento para que quede fijo y ya nuestra pieza y por igual cubra esta sección y quede fija que no esté moviendo no sé si si venía de fábrica no sabemos pero es un plástico nada más como pueden ver que es el que tiene la la pieza esta otra donde va a ser el control remoto de la si tienes garage con control del remoto automático para poner tus imagino tus tus lentes y parece que este es el GPS y y marca otras cositas más perfectamente el GPS que dice si va norte, sur, este o oeste y marca algunas otras cosas que no me he fijado todavía pero eso fue lo que pasó amigos así es de que ya estaba diciendo un poco esta pieza pero lo que nos interesa no nos interesa porque nadie lo va a ver lo que nos interesa más es este plástico este plástico es el que en cierto momento está suelto como pueden ver se puede mover fácilmente se vieron así estaba desde el principio lo mueves para acá pero les repito para evitar los problemas pegamento dejarlo que seque bien y este y poner la pieza otra vez para atrás y se debe ver como cuando sale de fábrica otra cosa desde el conector de la pieza que vamos a poner que vamos a instalar la que está buena no este no hay necesidad de de ponerle este o de hacer las adaptaciones ya que le quitamos un me pienso que lo cubría aquí en medio y aquí ya no lo tenía ya cuando lo estaba ya no tenía se veía aquí el aire metido a mano y que pasó aquí que simple y sencillamente la que estaba aquí conectada cuando lo cortamos en el yonque es esta y diciendo esto a continuación gracias que no necesito hacerle ninguna adaptación simplemente conectarlo otra vez viene aquí en sus bases todo volverlo a conectar digo cambiarlo y conectarlo bien y este y reconectarlos así es de que continuamos todavía mis amigos tratando de terminar este proyecto pero recuerden si tiene ese mismo problema como les enseñé al principio está abierto aquí se ve abierto en comparación de esta pieza hay que al otro lado está bien cerrado hay que destapar este es solamente tres tornillos uno aquí uno aquí y otro aquí son solo tres tornillos los que los separan de arreglar esta pieza así es de que si están igual así ustedes en esa situación hay que desmontar pegar dejar que pegue bien un día siguiente de montar una hora dos horas así es de que ya les vamos a el trabajo terminado más adelante continuamos vamos a poner pegamento y déjate que sé que que sé que gracias y déjate que y déjate que ya y déjate que y déjate que y déjate que